Decirle que el ex es el que te puede transformar tu vida El ex es el que da el gozo de la salvación Es un gozo que te siente cuando Cristo viene a tu corazón El poder so grande con lo que no puedo explicar Tu hijo puede sentir el gozo Porque eres el único que te puede dar el gozo Persona que vivas en Cristo Flora las casas con el enemigo de tu alma Y te está arrastrando pa'l infierno Te está arrastrando pa'l Cristo Como una artiguita que va arrastrando un gran voto No te quedas a la espalda de una llevada Allá el pocito me va Al cielo en el vino de tu alma Te está arrastrando pa'l infierno De los vistas de la marihuana Por el peso de los vistas de la alzón Al cielo en el vino te está llevando El espacio que te ha llevado Al cielo en el vino de tu alma Al cielo aj틀